Doctora, no entiendo. Le compró a mi bebé chupones de todas las marcas, pero no lo coge. No entiendo por qué. Necesito dormir. Sí, señora, lo entiendo. Esto sucede muy normalmente en bebés, por el reflejo de extrusión. Aquí se lo explico. ¿Qué es el reflejo de extrusión? Es un reflejo natural que tienen todos los bebés recién nacidos con el fin de que no se atraganten o no se asfixien. Lo que sucede es que en la boca de un bebé está programada exclusivamente a recibir el pecho de la madre. Entonces, cuando se introduce algo extraño, como es la tetina de un chupón, la lengua inmediatamente lo empuja hacia adelante, inclusive con arcada, para evitar el atragantamiento. A esto se le conoce como reflejo de extrusión. ¿Y cuándo aparece este reflejo? Todos los bebés nacen con este reflejo y va desapareciendo poco a poco, hacia los 5 o 6 meses, justamente cuando empieza la alimentación complementaria. Qué sabio es la naturaleza, ¿no? La verdad, las cosas como son. Por eso, no es extraño que cuando se empieza a ofrecer las primeras comidas a un bebé, éste las escupa. No es porque no le gusten, es porque tiene todavía este reflejo de extrusión. ¿Y por qué algunos bebés sí cogen el chupón? Esto sucede principalmente por, uno, insistencia, muchas veces de la abuela o la tía que andan por ahí. Y dos, para compensar la falta de succión no nutritiva que tienen los bebés alimentados con biberón. Los bebés que son alimentados con biberón en vez de con el pecho materno, tienen menos frecuencia de succiones, lo que es compensado con las succiones en el chupón. Entonces, aceptan más el chupón que los bebés de pecho. Y ahora, los consejos chis sobre el reflejo de extrusión. Si quieres dar el pecho, mejor no introduzcas un chupón, al menos antes de que la lactancia esté bien establecida y el bebé esté subiendo correctamente de peso, nunca antes del mes de vida. Si tu hijo ya usa chupón, recuerda que debes eliminarlo antes de los dos años para que no afecte su dentadura. En este video te doy ideas sobre cómo dejarlo. Espero que este video te haya servido para entender por qué puede ser que tu bebé no coja el chupón. Gracias por formar parte de esta gran familia chis. Nos vemos el siguiente viernes de YouTube. Hasta la vista, baby.